Shalom Javrim, bienvenidos a su canal Israel Noticias y Cultura. En el día de hoy vamos a culminar con la serie de vídeos del aprendizaje de la lectura del idioma hebreo. Comenzamos como siempre haciendo una pequeña revisión de las vocales que tenemos en hebreo. Ahora, en esta tabla los símbolos que ven en color rojo indican que ellos van a estar por debajo de la consonante con la que vienen acompañados. Los que están en color negro significa que ellos van en la fila de las consonantes. En el caso de la O, como vemos, tiene la letra Bav y un punto arriba. Y en el caso de la U, tiene un caso que es la letra Bav con un punto en el medio. Esos son ejemplos únicos en los que las consonantes van a sonar como vocales. El resto, los que vemos en color rojo, ellos van a venir acompañados debajo de las consonantes. Entonces, hoy vamos a aprender el último conjunto de consonantes del alfabeto hebreo y veremos algunas palabras para practicar. Empezaremos con la letra KUF, que su sonido es el sonido K. Recordamos que el hebreo lo leemos de derecha hacia izquierda. En este caso, primero vamos a leer en esta primera palabra que vemos acá. Tiene solamente dos consonantes. La primera es la letra KUF, acompañada de un sonido A, que es ese pequeño guión que viene debajo de ella. Y luego el sonido L de la letra LAMED. Entonces, primero vamos a pronunciar K y luego un sonido L. Entonces, esto en su conjunto va a sonar KAL y significa fácil, liviano. Algo que es fácil de hacer o algo que no tiene mucho peso. KAL. Veamos esta otra palabra, la palabra KATAN. Leemos KUF, con el sonido A que tiene debajo, que es esa pequeña T, esa pequeña simbolito como una T. Luego, la letra TET, con también un sonido A debajo de ella. Y por último, una NUNSOFIT, una N que viene al final de la palabra. KATAN. Esta es una palabra muy usada y significa pequeño, chico, algo que no tiene gran tamaño. KATAN. Veamos este otro ejemplo. Empieza con una KUF. La segunda consonante va a ser una BAF con un punto arriba, que como dijimos al inicio, una BAF con un punto arriba no va a ser consonante. En este caso, EY. Ese conjunto va a ser una vocal, la vocal O. Luego viene una MEM acompañada del sonido A. Y por último, una G que como hemos visto, es una J muy, muy, muy liviana y en muchos casos ni siquiera la pronunciamos. Sería una H. Este es uno de esos casos. Entonces, esto se va a leer. KOMA significa piso, planta de un edificio. Por ejemplo, KOMA RISHONA, la primera planta, el primer piso del edificio. La siguiente letra tampoco tiene ningún tipo de complicación. Es el sonido R. Si bien en hebreo vamos a ver que hay algunos casos en que la R es un poco más profunda y es un sonido más gutural. Pero, en sentido general, la letra REISH es un sonido R como tenemos en español. Veamos algunos ejemplos. Esta palabra empieza con la letra KUF que recién hemos aprendido y viene acompañada de un punto de bajo y luego de una IUD. Ese punto de bajo y esa IUD en su conjunto van a ser el sonido I y luego terminamos con el sonido R de la letra REISH. Entonces, esto se va a pronunciar KIR. KIR y significa PARED. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta palabra empieza con REISH, viene acompañado de tres puntos de bajo, que es un sonido E. Como hemos dicho en otras clases, no hago énfasis en memorizar el nombre de estas vocales porque no es necesario y además porque eventualmente, en algún momento, a medida que conozcamos más palabras y más palabras, no necesitaremos y no usaremos estas vocales. En el día a día, en Israel, no se usan las vocales. Las personas empiezan a conocer las palabras y con el tiempo ya no son necesarias. Entonces, aquí vemos una REISH acompañada con el sonido E, luego una GIMEL, también acompañado con el sonido E, pues tiene tres puntos de bajo y por último una LAMED que no tiene ningún tipo de vocal. Entonces, esto va a decirse, se va a pronunciar REGEL, REGEL y significa PIERNA. Ahora vamos a ver otra palabra, también empieza con REISH, también después de la REISH tiene una GIMEL y también, en último lugar, tiene una LAMED. Entonces, aquí empiezo a intentar llamarles la atención que entre la palabra REGEL, que tiene REISH, GIMEL, LAMED, y RAGIL, REISH, GIMEL, YUD, LAMED, hay algo muy, muchas cosas, muchas consonantes en común. Entonces, esto nos indica que estas dos palabras en la gramática hebrea tienen una conexión muy fuerte. Esto es lo que se llama SHORESH, raíz de palabra. Esta palabra la vamos a leer de esta forma. REISH, con el sonido A, va a decir RA, GIMEL, con el punto abajo y luego la YUD, va a decir GI, y por último el sonido L, RAGIL, significa usual, común. Vamos a esta otra palabra. La palabra RADIO, se lee REISH, con el sonido de bajo A, luego una DALET, con dos puntos de bajo que no se van a mencionar, no se van a pronunciar, luego la YUD y por último termina una BAF con un punto encima que hemos visto significa O, se pronuncia O. Entonces, esta no es una palabra hebrea, esta es una palabra universal, digamos así, y se pronuncia RADIO y efectivamente significa lo mismo en español, RADIO. Vamos a pasar ahora a la letra SHIN. Esta pronunciación es una SH, pero lo que tenemos más parecido en español es una CH. No hay complicaciones con este sonido, percátense que esta letra tiene un punto a la derecha, la SHIN. Entonces, esta palabra empieza con una SHIN y un punto de bajo, acompañado en el siguiente lugar con una YUD, esto es un sonido I en su conjunto, y luego termina con el sonido R de la RAGE. Entonces, esto se va a decir, se va a pronunciar SHIR y significa CANCIÓN, SHIR, CANCIÓN. Veamos esta otra palabra. Esta palabra también empieza con SHIN, tiene dos puntos abajo, que es una E que muchas veces no se pronuncia o una pequeñita E. Luego viene una ALEF, con dos puntos horizontales debajo de ella, que es un sonido E. Luego una LAMED, con esa pequeñita T por debajo, que es el sonido A. Y por último una HEI, que es una J muy suave y que muchas veces ni siquiera la pronunciamos. Y este otro caso. Esto se va a pronunciar SHELA, SHELA, y significa PREGUNTA. Aquí tenemos otra palabra que también comienza con SHIN. Luego viene una BAF, con un punto arriba, que hemos visto que se pronuncia O. Luego la letra TET, con dos puntos horizontales abajo, que es una E, entonces se va a pronunciar T. Y por último una RAGE, el sonido R. Entonces, esto se va a leer, SHOTER, SHOTER, y significa POLICÍA. Aquí tenemos una palabra muy conocida, de hecho es una de las primeras palabras que aprendemos cuando estamos estudiando el idioma hebreo. Es muy conocida y tiene dos significados principales. PAS y también un saludo, como por ejemplo OLA. Esta palabra se lee SHALOM. Empieza con una SHIN, que tiene debajo el sonido A, luego URA LAMED, acompañada con BAF y un puntito arriba, que es una O, por lo cual se va a leer LO, y termina en una M, una MEM SOFIT. Se pronuncia SHALOM y significa PAS. O también un saludo, cuando llegamos a un lugar decimos SHALOM, HOLA. El mismo símbolo de la SHIN, pero con el punto a la izquierda, se llama SIN. La letra SIN es un sonido S, como también tenemos en español. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos una palabra que empieza con SIN y tiene dos puntitos verticales debajo, que prácticamente es una E que muchas veces no se pronuncia, una E muy corta, muy pequeña. Luego tenemos la letra MEM, que es una M con un punto arriba, que se va a pronunciar MO, ese punto arriba es una O. Y luego tenemos una ALEF, que es una H, sin ninguna vocal. Por tanto, no vamos a pronunciar nada en esta tercera consonante. Y la cuarta consonante, que es la del extremo izquierdo, es una LAMED, que no tiene ninguna vocal, por tanto es una L. Entonces, esto se va a leer SMALL, SMALL, que significa izquierda. Aquí vemos otro ejemplo. Esta palabra también comienza con SIN, tiene debajo el sonido A, por tanto va a pronunciarse hasta aquí, va a pronunciarse SA. Luego tiene la MEM, es la consonante que está en el medio, con dos puntos horizontales debajo, se va a pronunciar ME. Y por último, viene la letra JET, con una A, en forma de guión debajo. Esto, como hemos aprendido, nosotros leemos el hebreo de derecha a izquierda, y primero la consonante que está arriba y luego la vocal que está abajo. Sin embargo, esta es una excepción. Cuando las palabras terminan en JET, con este guión abajo, en vez de leer de arriba hacia abajo, vamos a leer de abajo hacia arriba. Es decir, en este caso vamos a leer AJ, en vez de JA. Aquí se lee AJ. Entonces, esto va a decir, en la primera consonante va a decir SA, en la segunda consonante va a decir ME, y en la tercera consonante va a decir AJ. La palabra en su conjunto se va a leer SAMEAJ, y significa feliz, contento. SAMEAJ. Entonces, vamos a aprender ahora la última consonante del idioma hebreo, la letra TAV, que en esencia es un sonido T. Entonces, veamos esta primera palabra, es muy pequeña, y también muy fácil de aprender. Tenemos la TAV, con dos puntos horizontales debajo, que significa que es una E, por tanto, se va a pronunciar hasta aquí, se va a pronunciar T. Y por último, tenemos una G, que como hemos dicho, es una J muy suave, y en muchos casos no la vamos a pronunciar, sería una H. Entonces, aquí se va a leer T. Toda la palabra es T, y significa, igual que en español, T, la bebida. Aquí tenemos otra palabra. Comienza también con TAV, y la TAV viene acompañada con una BAV y un punto encima. Que hemos visto, BAV con punto encima es una O. Luego viene la DALED, con el sonido A debajo, y termina en una G, que como hemos visto, no la vamos a pronunciar en muchos casos. Es una J muy suave, que cuando no viene con vocales, no se pronuncia. Entonces, esto se va a pronunciar TODA, TODA, y significa gracias. Veamos este nuevo ejemplo. Esta palabra comienza con TAV, y tiene dos puntos verticales debajo, que es una pequeñita E, que en muchos casos no se pronuncia. La palabra continúa con la letra MEM, y en tercer lugar tenemos la letra BAV, con un punto en el medio, que en su conjunto va a sonar U. Continúa con una NUN, que es una N, y debajo tiene el sonido A, y por último con una G, que no vamos a pronunciar acá. Entonces, esta palabra se va a leer TMUNA. TMUNA. Percátense que la T inicial viene acompañada de una E, que no vamos a pronunciar. Significa fotografía, una foto. Entonces, en esencia, en el día de hoy, hemos revisado una vez más las vocales que tenemos en el idioma hebreo. Les recomiendo tomar notas de ella, solo para saber reconocer los símbolos. Y hemos aprendido las letras KUV, REJ, SHIN, SIN, y TAV. También hemos visto el caso de palabras que terminan con la letra JET y un guión debajo, que en vez de pronunciarse JA, va a pronunciarse AJ, solo cuando están en la última posición de la palabra. Este es un caso especial. Y bueno, con este video terminamos la serie de videos sobre la lectura. Hemos revisado todas las consonantes que tenemos en el idioma hebreo. Todas son pronunciables, todas vamos a poder aprenderlas, solo es una cuestión de práctica. Les recomiendo tomar notas de ellas, hacerse una pequeña tabla comparativa entre el alfabeto hebreo y el alfabeto en español. Y practicar entonces las palabras que hemos visto en los videos anteriores. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace a los videos anteriores, para que puedan chequearlos. Y bueno, continuaremos en nuestro curso de hebreo con clases practicando diálogo y practicando, aprendiendo nuevos vocabularios y nuevas reglas de la gramática hebrea. Los invito entonces a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.